...se está saliendo el portugués, cuatro goles en tres partidos. Ha empezado como un rayo, ha empezado como acabó la temporada. Arranca el encuentro con el Madrid a la derecha de sus imágenes, con el Erta de Berlín a la izquierda y con un Cristiano Ronaldo que tocó ya ese primer balón. Bueno, sobre el once del Madrid estábamos comentando con Marc Casanova. Ahora no nos sorprende ya haber acoentrado en esta pretemporada, en esa posición en el mediocampo, Marc. La verdad es que no, que es un jugador que por lo que hemos visto a mí personalmente me tiene enamorado por su polivalencia, por su capacidad de jugar de lateral zurdo. También Jose Mourinho lo ha utilizado como extremo izquierdo, pero también funciona por su calidad, por su juego de toque como doble pivote. Puede ayudar a un hombre como Xavi Alonso porque trabaja defensivamente, participa mucho del juego y además tiene esa capacidad técnica para hacer de hilvanar, hacer ese traspase del centro del campo hacia el ataque. Combina muy bien por lo que hemos visto con Cristiano Ronaldo y por lo que decíamos, por su capacidad de toque, su visión de juego y por su largo recorrido puede ser un jugador de los que llamamos revelación en esta temporada y con un papel muy importante en el Real Madrid. O sea que nadie piense que esto simplemente es una prueba, ¿no? Si está jugando con entrao ahí es porque cree realmente Jose Mourinho que lo puede hacer este año en este Madrid 2011-2012. Un Madrid que ya está moviendo la pelota de derecha a izquierda, de izquierda a derecha con Cristiano muy retrasado. Vean cómo ha arrancado el partido muy atrás. Podríamos decir arrasado en sus tres partidos en Estados Unidos. Porque es verdad que ante el Filadelfia en el último encuentro ganó 1-2 pero es que marcó dos goles en 15 minutos. Después dio la sensación que se relajaba algo el equipo de Mourinho que ahí estaba progresando por la banda derecha la pelota para Cristiano. Un pase en profundidad que debía hacer Tonight Run pero el turco-alemán quizá tardó esas milésimas de segundo tan necesarias para hacerle el pase y lo que obligó, lo que hizo que el exjugador del Bayern Leverkusen y Wolfsburgo la soga estuvieran posicionantes lamentarias. Llevamos ya nueve minutos de partido y parece claro el dibujo táctico del Real Madrid con cuatro hombres en defensa, con el doble pivote formado con Xavi Alonso y Fabio Coentrao con tres hombres más adelantados, con total libertad de movimientos. Viene a o tiende a caer en la banda izquierda Cristiano. Ahora sí hay un hueco en el medio campo para que controle Xavi Alonso. Toca para Cristiano, vean a Cristiano con libertad absoluta ahora por el centro. Balón de Xavi Alonso de primera para Coentrao. Coentrao muy cerquita del pico del área, se apoya en Ozil. Tarde soleada en Berlín en este Olympia Estadion. Juega Marcelo intentando meter dentro de su campo el Madrid al conjunto de Marcus Babel. De nuevo Coentrao apoyándose en Ozil. Juego de toque del Madrid, intentando buscar la profundidad a Marcelo. Están cerrando bien ahí las marcas los jugadores alemanes. De nuevo Coentrao para Marcelo y vuelta a empezar. Hay que tener un poquito de paciencia, ¿no, Marc? Sin prisa, el Gerta de Berlín agazapado, buscando el error del Madrid para hacer lo que hemos visto antes. Pase rápido en vertical para la velocidad de sus delantes. Muy enchufado, sobre todo, por esos balones tan largos que busca el Erta sorprender la línea de cuatro atrás del Madrid. Cuando Coentrao escorando para Marcelo. Por delante Karim Benzema no encuentra el hueco. El Madrid para intentar penetrar. Ahí está Cristiano abandonando un poquito la banda. El balón levantando ahí bien la pelota. El Madrid buscando la frontal del área. Benzema de espalda y con el pecho controlando. Tocó Lustenberg, que recupera a Marcelo. No se para el partido. Casi 14 ya de la primera mitad. Resbaló Coentrao, pero viene a ayudar Marcelo. Buen toque de Marcelo para Benzema. Muy encima los jugadores del Erta. Ha podido sacar la pelota a Hupnik. Tocó de cabeza a Pepe. Vuelta a empezar para el Madrid. Xavi Alonso, 16 para 17 ya de la primera mitad. Cristiano Ronaldo. Por detrás tiene a Marcelo, pero muchos jugadores por delante que le cierran el paso por ese carril izquierdo. Xavi Alonso. Se para en la frontal. Ozil, que bien buscando de primera esa calle. Joón, el colegiado del encuentro. Está perdiendo el Madrid. Erta de Berlín 1, Real Madrid 0. Necesita un poquito más de intensidad. El equipo de Mourinho. Más ritmo este partido. Ahí está Benzema. Progresando Benzema. Buena apertura hacia la banda derecha. Arbeloa va a intentar el centro. Cuelga la pelota. Arbeloa lo hace con un balón raso que acaba rechazando el conjunto de Babel. Vuelta a empezar para Xavi Alonso. Marcando la jugada ahí. Marcelo recibe de espalda Cristiano Ronaldo. Un poquito la defensa adelantada para sacar provecho de esas acciones con balones largos. Y que han provocado el contragolpe del gol. El único gol de momento del partido. Pero el Madrid parece que a medida que van pasando los minutos tiene todavía más posesión. Y esa es una buena noticia para tener evidentemente más opciones de empatar el encuentro. Arbeloa. Ahí vemos como dobla Callejón. Sigue Arbeloa. La pide Coentrao. Retrasa la pelota para Xavi Alonso. Uno de los jugadores importantes en este primer periodo. Porque es el jugador por el que están pasando todos los balones del Madrid. Como debe ser. Ahí está pisando la pelota. Ozil, Ozil para Coentrao. Que bien ha encontrado el pasillo de Coentrao. Coentrao para Benzema. Benzema. El remate. Fuera. Aparece la magia. Siempre aparece la calidad técnica de los jugadores. Y en este caso en una jugada aislada. En una falta. En una jugada de balón parado. Cristiano Ronaldo hace lo que sabe hacer. Que es marcar un auténtico golazo. Y volviendo el Madrid a ocupar esa zona de la línea de tres cuartos. El Madrid que está buscando el segundo. El área de Cristiano Ronaldo. Minuto 31 para 32. Estamos ya en el último cuarto de hora. La pretemporada del Madrid aquí en Gol Televisión. Con Xavi Alonso abriendo juego hacia la banda derecha. El Madrid buscando la profundidad para Benzema. Gol, 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 gol. Que no tenía pegada ante un equipo que iba al límite en las marcas. Que le estaba yendo muy bien. Que había hecho tres o cuatro contragolpes. Que había marcado un gol en un contragolpe. Pero que había puesto en aprietos a Casillas en alguna que otra acción. También con juego directo. Pero claro, a todo ese debate le faltaba que el Madrid no había tenido nada de pegada. Pues el Madrid se ha puesto a pegarle a la pelota. Se ha puesto a elaborar. Y puso por delante a los blancos Benzema en el 32. Ahí estaba con Entrao jugando en el medio campo. Intenta desatascar esa pelota en esa banda izquierda. Y lo que necesita el Madrid en esa acción es lo que ha hecho Cristiano. Sacar la pelota desde ahí. Donde se acumulaban muchos jugadores del equipo de Marcus Babel. El que fuera un grandísimo futbolista Marcus Babel. Y que... ¿Sabe quién debe escuchar? Está completamente atento a cualquier comentario para darnos el plano. Perfecto, ideal. Y acompañar nuestros comentarios. Bueno, y ya que hablábamos de Babel, pues eso, ¿no? Ya lo decíamos al inicio. Marc, gran futbolista, por supuesto. Con un gran currículum. Con una gran trayectoria. Y que quiere hacer de este ERTA otra vez un equipo de la Bundesliga, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. Que esto... Neymar, si hay la posibilidad de contar otra vez con una sesión de Deva York. Pero Mourinho lo que dice va a misa. Y reclamó un delantero y ese tiene que llegar. Bueno, lo de Benzema, evidentemente es, en definitiva, reinventarse, ¿no? Demostrar año tras año que sigue siendo un jugador validísimo para el Madrid. Ahí está de nuevo Benzema. Se para Benzema. Buen recorte hacia adentro. Finalmente hacia afuera. La pelota rechazada para Ozil. Casi 40 minutos de esta primera mitad. El Madrid ha conseguido voltear un marcador que tenía adverso en el minuto 18. Con un gol de Eber que culminaba unos 18-17 minutos de juego muy directo del equipo berlinés. Que quiso poner a prueba a la defensa del Real Madrid cuando no tenía tanta posesión el equipo blanco. Pero el Madrid con pegada, con Benzema participativo. Un hombre de referencia en la cantera tiene chavales de sobras como el propio José Lu. Hombres grandes que pueden jugar de espaldas a portería y darte esa posición de delantero de referencia. Ahí está Ozil en la media punta. Haciendo mucho daño el alemán desde ahí. Con trago en el área. Cuelga la pelota al segundo palo. No va a poder llegar. Sí. Ojo al remate. La pelota la enganchó como pudo Callejón. Sigue el balón vivo ahí en la frontal del área. El Madrid ha anestesiado a Lerta de Berlín. El remate de Ozil con la izquierda. Y lo ha hecho con los dos goles. Pero ya antes del gol del empate de Cristiano. Se había metido atrás Lerta todavía más. Y sobre todo el Madrid había intensificado su dominio. Ha sido clave que el Madrid haya frenado. En seco a partir del minuto 20 aproximadamente. Ese arreón inicial, ese empuje inicial del equipo Berlín es de querer salir tan directo y intentar hacerle daño a la defensa del Madrid. Coentrao. El balón para Marcelo. Ahora rápido el equipo blanco. Marcelo se la devuelve a Coentrao. Pasando el balón hacia el costado izquierdo para que venga Marcelo. Intenta presionar la salida de la pelota. Está jugando Barande lateral derecho. Está jugando el francés en el lateral derecho. Por lo tanto entendemos que ha sustituido a Álvaro Arbeloa. Y probando cosas Mourinho. Tampoco está Coentrao. Ha entrado por lo tanto entendemos también que dirá por Coentrao. Marc, bueno, eso es lo que tiene la pretemporada también, ¿no? Ver estas cosas que luego quién sabe si te pueden ir muy bien durante la temporada. Hay que buscar diferentes recursos, diferentes polivalencias. Ojo al Madrid. Ojo, balón dentro del área para Benzema. Va a marcar Benzema. El Madrid ganando 1-3. Ha conseguido darle la vuelta al marcador y de qué manera. Estamos ya en la segunda mitad. Varane retrasando el cuero a la izquierda para Pepe. Pepe para Carballo. Y Carballo para Marcelo. Insistimos en el Ertas. Se han ido Ever, La Soga y Otel. Y ha entrado Rafael, Roni y Janker. En el Madrid ha entrado Quedira y Varane. Se ha ido Arbeloa. Y también lo ha hecho Coentrao. Ahí está subiendo la pelota Ricardo Carballo. Minuto 5 ya del segundo periodo. Cristiano Ronaldo retrasando la pelota para Xavi Alonso. Zapatazo de Xavi Alonso. El remate. Estos próximos minutos estamos camino ya del primer cuarto de hora de esta segunda mitad. En Gol Televisión. Erta de Berlín 1-1. Real Madrid 3-3. Balón para Benzema. Benzema tocando para Cristiano. Cristiano para Benzema. Benzema haciendo el quiebro. Demarcación que no es habitual en ellos. Y todo depende muchas veces en los instantes finales del ímpetu, de las ganas de gustarse del propio jugador. Y de la calidad técnica individual que pueda imponer en algún momento y en alguna fase del encuentro. Ahí está Ozil jugando desde el arranque, desde atrás. Apertura hacia la banda derecha para Benzema. El mejor del partido sin ninguna duda. Ahí está Karim. La para Karim. Casi en la mismísima línea lateral. Pero ya se va hacia la banda y acaba retrasando el balón. Está manteniendo Mourinho en 65 minutos ya de partido a jugadores importantes como Benzema. Cristiano. Y eso también es muy indicativo, ¿no? A Xavi, Alonso. Veremos si después los cambia. Pero de momento casi casi la columna vertebral del equipo. Se marchó Casillas, es verdad. Pero jugadores importantes, insisto, como Cristiano, como Benzema o Xavi, Alonso. De momento parece que puedan jugar todo el partido. Veremos si al final lo hacen o no. El balón de no para Marcelo. Marcelo buscando ahí complicidades con Kaká. Ahí está Karim Benzema. Y hoy celebrando este aniversario, el 75 aniversario, con todo un Real Madrid. Con un equipo, bueno, pues que por supuesto quiere muchísimo la gente en Alemania. Con muchos aficionados, con aficionados alemanes que son del Madrid también, españoles. Benzema de espada a la portería. El remate, el remate en el área. El equipo blanco. Ahí está Albiol intentando ganar la posición. Mete el pie Nacho Fernández. Y ahora ya son 2, 3, 4, 5. 5, es decir, casi la mitad del equipo del Real Madrid absolutamente de cantera. Juega Kaká. Se lleva la pelota Kaká por delante. Por supuesto José Luque sigue Kaká. Cambió de velocidad. No van a ser jugadores del primer equipo. Todo es actuar con sentido común y si hay calidad aflora siempre en cada uno de los jugadores, de los chavales que ansían y anhelan jugar en el primer equipo. Y un técnico como Mourinho no se va a tirar piedras sobre su propio tejado. Si los chavales funcionan, tienen capacidad.